Preparate, ponete en guardia, ya llega al aire de radiográfica Planeta Boxing Radio El verdadero round informativo para saber todo sobre el acontecer boxístico nacional e internacional Conduce Marcelo González Integra en la mesa periodística Gustavo Nigrelli, Andrés Vázquez y Emilio Coppolillo Bianco Colaborador especial, Fernando Sabatini Producción y coordinación, Andrés Vázquez y Mauricio Ayala Un rincón de lujo para disfrutar dos horas cargadas de información y opiniones picantes ¿Cómo les va? Muy buenas noches, volvimos Hoy, miércoles 10 de abril, arranca la tercera temporada de Planeta Boxing Radio Programa número 74 en la historia de nuestro ciclo Nuevamente y le quiero agradecer, le queremos agradecer a las autoridades de la radio Aquí en FM 89.3 radiográfica, una radio cooperativa, así que llamamos a todos quienes nos escuchan Si quieren colaborar, que se acerquen para darle impulso a esta emisora En la cual volvemos a estar con otra temporada de Planeta Boxing Radio Hoy con equipo completo, por suerte, vamos a saludar uno por uno a los integrantes de PBR En esta nueva temporada que arranca aquí y ahora Y con Gustavo Nigrelli, el polémico periodista que siempre nos deleita con su ayerro corto Y con muchas otras opiniones Muy buenas noches, querido amigo Buenas noches, Marcelo, buenas noches a todo el equipo Qué energía Volvimos peores Y nos van a tener que aguantar Con información y con opinión Yo quería volver mejor No, yo volví peor ¿Cómo le va, Emilio Bianco? Una nueva temporada juntos Me hace acordar de aquellas de Combat Space Sí, hemos compartido varias temporadas en varios medios En América Sport, en ATC Cable Única experiencia de cable del Canal 7 en su historia Ah, ATC Cable Bueno, ya vamos a tener un invitado de lujo Tito Biondi, un invitado de lujo que también estuvo detrás de lo que fue esa aventura que tuvimos en Canal 7 Pero en Radio Marcelo creo que es la primera En 365 hemos trabajado montones de señales Pero en Radio creo que es la primera vez que trabajamos La primera vez Increíble Pero realmente un placer porque para mí lo dije en la temporada anterior y lo reitero ahora Es realmente muy grato compartir un programa con gente Primero gente querida, gente amiga Pero además, gente que de verdad sabe y mucho de esto que es el boxeo Así es, y el alma mater de este ciclo El hombre que todo lo puede, el hombre que todo lo hace Andrés Vázquez, ¿qué tal, sapo? Compañeros, muy buenas noches No volví peor, volví mucho mejor y con más ganas Trae comida, trae comida No hay comida hoy Pero con muchas ganas de hacer Planeta Boxing Porque creo que es un momento en el que el boxeo necesita de voces críticas Usted eligió la vuelta en esta tercera temporada a propósito Porque justamente venimos del fin de semana más importante del boxeo argentino en mucho tiempo Con las dos presentaciones de Gauto y de Lemos Más la de Emiliana en México Y por eso, parece mentira, pero estamos de vuelta en un momento crítico Justamente, creo yo, en el fin de semana más importante del año ¿Está pensado? Nada fue casualidad Nada fue casualidad Lo adelantaba Emilio, tenemos hoy una visita muy especial Es un lujo para mí Siempre lo digo, cada vez que puedo Mi reconocimiento eterno hacia él Porque es mi padre periodístico El hombre que me dio el primer impulso Que abrió la primera puerta para que yo sea lo mucho o poco que soy hoy Y es un prócer de la radiofonía Del deporte, del boxeo y de los medios aquí en Argentina El señor Hernán Santos Nicolini hoy nos visita Hernán, buenas noches Bueno, un placer Porque estoy rodeado de amigos De gente que trabajó en Rodríguez Peña Era una sede de periodistas jóvenes Aprendimos mucho Ellos de nosotros con Alfredo Berens Y nosotros de ellos Ellos nos enseñaron mucho Así que estoy muy feliz Ha sido una noche importante para mí Venir aquí a Radio Gráfica Me costó mucho subir la escalera A nosotros también Me ayudó a todos A todos Sí, pero yo ando mal de las rodillas Pero me subió bien Así que estoy dispuesto a escuchar Y aprender Siempre se aprende algo más de los jóvenes Ustedes son jóvenes Yo cumplí el lunes 78 años Gracias por decir eso Santo De querer escucharnos Pero creo que nosotros queremos escucharte a vos Sobre todo En el análisis de lo que pasó el fin de semana pasado Con Lemos Con Gauto Y con todo lo que pasó en el boxeo argentino Pero ya vamos a hablar de eso Quiero reconocer y saludar A Mauricio Ayala Que está en la producción A Nico Moya En los controles Y hablando de los controles Ya podemos poner la cortina Que nos va a identificar este año Cuando hablemos de todos los titulares Con los cuales hoy desarrollaremos La primera transmisión de la temporada 3 de PBR Nico Segundos afuera Primer ra Otra injusticia Gustavo Lemos Perdió en un vergonzoso fallo En Las Vegas Ante Richard Hitchens Y se quedó sin invicto ¿Qué le faltó al eléctrico Para que no se perpetrara el robo? ¿Cómo seguirá el futuro del tresarrollense? No despegó El avión Agustín Gauto Fue noqueado por Galar Jafay El británico Y sentenció su rol de probador ¿Hay chances de recuperarlo boxísticamente? ¿Quiénes quemaron su carrera? Otros traspiés que duelen Analizaremos la derrota de Melián Ante Acosta En Aguascalientes, México Y también un sorpresivo triunfo Del salteño Durval Palacio Frente a un hombre que era una promesa Kevin Brizuela ¿Dos esperanzas menos para el boxeo argentino? Cambio de mando en la Selección Nacional de Boxeo Amateur Tras la magra actuación en el Preolímpico de Italia Y pensando en la última chance de tener representantes En los Juegos de París 20-24 La Fab designó a Omar Narváez El Huracán Como nuevo jefe de equipo Pasando a Fabricio Nieva Al rol de asistente ¿Qué hay detrás de esta decisión? Chau a la IVA El TAS falló en favor del COI Para excluir a la cuestionada ex-AIVA Y es incierta la organización de la disciplina de boxeo en París Quienes pugnan por obtener la representación Y la fiscalización del boxeo olímpico Agárrense que hay bombas para todos Gustavo Nigrelli abre el año con un a hierro corto explosivo Además por supuesto Mucho salpicón de piñas Toda la agenda del fin de semana Y nos pueden seguir Recordamos Además de En la página Radiografica.org.ar A partir de mañana También nos podrán ver En el canal de YouTube De la emisora Y por supuesto Interactuar con nosotros En nuestro Instagram Y en nuestro Twitter Que tienen la misma dirección Arroba Planeta Boxing Y para escribir Y mandar su mensaje Usted puede apelar al WhatsApp De la emisora Que es 11 50 12 35 89 Repito 1 1 5 0 1 2 3 5 8 9 Arranca De esta manera La temporada 3 De Planeta Boxing Radio Escuchamos a Patricio Rey Y sus redonditos de ricota Con El tema Vencedores Vencidos Me parece que Andrés Vázquez Lo Puso en la pauta Porque es un buen marco musical Para hablar de Gustavo Lemos Que fue Vencedor Aún vencido En esa noche Del sábado pasado En el hotel Fontainebleau De Las Vegas Donde perdió por puntos En increíble falla unánime Ante Richardson Hitchens No puedo entender Aún Cómo se ha perpetrado Semejante robo A mí No me gusta hablar de robo En boxeo Me parece una palabra Que le queda grande A un fallo De una pelea Pero acá No solamente Los tres jueces Sino el árbitro Raúl Caiz Jr. Hizo todo lo posible Para que se terminara Concretando El despojo A Tito Lemos El árbitro Porque permitió Más de 80 Clinches De Richardson Hitchens Un tipo Que no quiso Pelear Que además De miraba el reloj Cada rato Para ver cuánto Faltaba Para terminar El martirio Al que lo sometió Lemos Sabemos que técnicamente Y lo demostró En algunos pincelazos Del combate El estadounidense Es más Que el de Tres arroyos Pero El que llevó La pauta de la pelea Que colocó Los mejores golpes Que lo tuvo sentido En un par de ocasiones El que buscó Permanentemente Fue el argentino No se justifica Bajo ningún Punto de vista La victoria De Hitchens Justamente Hablando de esto Un tipo Que amarró Todo el tiempo Que llegó Casi a los 90 Clinches Evidentemente No quería pelear Colocó un par De combinaciones Buen llaveo En ocasiones Pero dominó La pelea De cabo a rabo Gustavo Lemos Por eso No me explico Cómo se concretó El robo Lo que sí He visto Y Cómo Algunos detalles Mínimos Hablan de la Tendenciosidad De los jueces En este caso El round 12 Que creo Que coincidimos Todos Que lo ganó Lemos Los tres jueces Se lo dieron Nosotros coincidimos Los dos cerramos Sí Nosotros los dos cerramos Se lo dieron A Hitchens Los tres jueces Pero quiero decir Por qué Me parece Que se lo dieron Porque Lemos En los últimos 10 segundos En vez de presionar Se puso a monigotear A hacer ostentación Recibió un par de golpes Y chao Que lo invitó a pelear No viste que se golpea las piernas Cuando lo invita a pelear Como diciendo Basta de No me gustó Hinchin le pegó dos golpes Yo invitaba a mi casa Fue innecesario Que se joda Que se joda Y ahí se perpetró Mi hermano se lo dio a Hinchin Sí Pero a ver Justamente como los jueces Claro Porque Justo en la última impresión El último El cierre de la pelea No voy a regalar nada Falta de experiencia Si vos te pones a galardonear así Digamos Venía a pelear No reciba golpe por lo menos Hermano Y anda a pegar Si vos te quedás ahí Burlándote del otro Que no viene Que no viene Lo llamás Y el otro cuando va Te mete dos Y bueno Jodete Que se lo hubieran perdido No lo perdido igual Para mí Pero digo También tenés que ser piola afuera Aún así Si le hubieran dado ganador Igual perdía la pelea Empataba O empataba Era empate Los tres se lo dieron a Los tres Los tres Bueno Uno le dio 117 Pero por lo menos No era una derrota Mantenía al invicto Igual te digo una cosa Se obligaba a una revancha Igual uno de los dos Le hubiera dado ganador Y el otro le hubiera dado perdón Igual perdía Por fallo mayoritario Lo de Tim Chitam No tiene razón de ser Bueno 117 a 111 Para Hitchens En una pelea tan clara Para el otro lado Si Santos A ver Uno le dio 6 Claro 117 a 111 La vio desde la playa De estacionamiento La pelea No estaba dentro El mismo Chitam Que dio empate La pelea de Castaño Charlo Bueno Yo te iba a decir A mí esta pelea Me recordó a Castaño Charlo Para mí Castaño Charlo Fue similar a esta Con obviamente Castaño siendo de Lemos Y Charlo haciendo De Hinching La diferencia está en que Charlo no agarró tanto Pero en todos los demás ítems Castaño apretó Castaño pegó Castaño buscó Castaño lo tuvo sentido Tuvo un round El sentido Nada más Pero en todos los demás ítems Del boxeo En el ataque En la eficacia En la cantidad de golpes Ganó Castaño Y le dieron la pelea En patada Acá encima se le dieron perdida Eso es lo que también molesta Pero son dos peleas Totalmente similares Con la diferencia Que Castaño Que Charlo pegaba Un poco más Que Hinching Y Hinching tenía Más técnica Tranquilo Ahí Que pasa Se activó Se activó Apágamela Apágamela Bueno Este La diferencia es que Hinching Es un poco más Por lo menos Mostró un poquito más De técnica Que Charlo Nos escuchan del más allá Apareció Una voz Ultra tumba Ultra tumba Yo creo que La pelea se definió En la presentación Cuando está Eddie Hinch Parado al lado De los dos boxeadores Claro Parado al lado De Hinching Claramente Eddie Hinch Ese es el que Tiene que ganar Él le bajó el pulgar Quizá en este momento El promotor No sé si es el más importante Pero uno de los más importantes Del mundo Era su boxeador Y yo Les prometo algo No sé si ustedes Leyeron Un excelente Análisis Que se hizo En una página De internet Que se llama Arabera del ring Cuyo título Es nunca más No, no, no la vi Tuve la oportunidad De leerla Y yo creo que Se las recomiendo Léanla Porque me parece La mejor Síntesis Exactamente El amigo Gustavo Neire Le escribió De lo que fue Ese combate De lo que fue La actuación De los jurados De lo que fue La actuación Del árbitro De lo que es Realmente El submundo Del boxeo Con todas las suciedades A las cuales Lamentablemente Estamos acostumbrados No coincido en algo Ya no se dice más Que en Estados Unidos Premian al que va adelante Hace rato Que no pasa eso Todavía lo escucho ¿Todavía lo escuchas? Sí, sabes que sí Por eso estoy podrido Acá premian al caballo El comisario Sí, es verdad Porque creo que Reflexionamos en un grupo Eso lo decimos Nosotros los que sabemos Si fueran al revés Si estaban cambiados Los rincones Ganaba Ganaba Lemos Eso te iba a decir No, Gitte Ganaba Si hubiera sido Gens el Lemos El hombre de G Ganaba No tenga duda Marcelo me manda Un whatsapp No me acuerdo En un grupo La vota de Peñuel Y dijo algo Está exactamente definido Si Ginchis era Lemos Si Lemos era Ginchis Ganaba Ginchis 120-108 O sea Los dos cerraron Y se hubiera llevado la pelea Y nadie hubiera dicho nada Pero como fue Al revés Le dieron la pelea Igual con bastante diferencia Aunque dos tarjetas Fueron ajustadas Y se armó este quilombo Porque la verdad Que el 90% Creo yo Que lo vio ganar a Lemos A ver ¿Por qué nos tenemos que sorprender Con el fallo? Cuando estuvimos Durante meses Desde el día Que se anunció la pelea Ya por febrero Si no me equivoco Tratando de entender Cómo Lemos podía Ganarle a un boxeador Que entendíamos Que tenía un estilo elusivo Que iba a correr Se escribió De antemano Millones de tweets Sobre el estilo de Ginchis Lemos hizo lo que Dijo que iba a hacer Pensé que lo sacaba Por eso Le tenía fe Lemos Hizo lo que iba a hacer Lamentablemente No lo pudo sacar No lo pudo sacar Y tal vez Esa ambición De quererlo cumplir De querer cumplir Con su propósito De noquearlo Para no dejarse robar Tal vez en los últimos rounds Terminó pasándole factura En la merma física Lo que no contábamos Con la cardurez La deshonra De tres jurados La deshonestidad La deshonestidad De tres jurados Que en definitiva Hubo dos que maquillaron El 115 Centro Tese Para quedar más o menos bueno Porque El boxeo es un deporte De apreciación Nos excusamos En que el boxeo Es un deporte De apreciación Y naturalizamos el robo En esa mínima diferencia Ahora No quedan dudas De que fue Un robo A mano armada Y que estuvo Pergeniado De antemano Para beneficiar Al boxeador Del promotor Desde el momento En que Chitan Pone ese 117 111 Una diferencia Ilógica Ilógica Si es poniendo 115 113 Gana igual No pero Sabes 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 Había indignado El empate De Castaño Porque era Un robo De guantes Blancos Sabes Lo que pasa Gustavo Que estos tipos Ya no reparan Ni en como Hacernos quedar Como pelotudos Ya no reparan En como Hacernos quedar Como pelotudos Aquellos que estamos Hasta las Dos de la mañana En mi caso Estuve trabajando Porque me tocó Escribir Cuando vi el fallo Me indigné más todavía Porque todo lo que había escrito No servía No servía para nada Con el apuro De escribir rápido Entonces No tienen vergüenza De que se los Se los tilde De ladrones Ya La impunidad Excede Cualquier Calificativo Que lo pueda llegar A tocar Por ahí Son tan Tan corruptos Y tan deshonestos Que por ahí Se autocreen Se auto perciben Una realidad Totalmente ficticia Hay otra cosa Que hay que tener en cuenta Lemus Virtualmente No boxeaba Desde marzo De 2022 Porque esa pelea Con Clavero Duró 30 segundos O sea Un Hitching Con actividad constante Perdió claramente Ante un Lemus Que no tenía Ritmo de ring Imagínate si hubiera estado En ritmo Si hubiese estado En ritmo Es otra cosa Por eso me esperanzo Con que se pueda Lograr una revancha Yo creo que Fer Sabatini A quien luego Vamos a Invitar Al panel Nuestro columnista De boxeo internacional Habló con Georgina Rivero A ver Cuáles son los pasos Yo también Hablé Hablaste vos también Pero de qué sirve A ver Yo pregunto algo Pregunto algo ¿Qué hubiera pasado Si ganaba Lemus? ¿Tiene que pelear Con Subriel Matea? Lemus Ni Tengo mi teoría Respecto a eso Yo creo que Lemus con este resultado Ganó mucho más De lo que podía haber ganado Más allá del resultado Yendo a pelear Por el título Con Subriel Matías Que va a pelear Con Leán Paro En junio Bueno Entonces Yo creo que esto Lo va a beneficiar Para futuras acciones En cuanto a que Los demás organismos De hecho ya fue pedido Por Rivero Georgina Rivero Y Osvaldo Rivero De que sea rankeado En otros organismos Con la intención De hacer otro choque Y creo que A quien se le apunta Es al Pitbull Cruz Pongámosle Una fuchita ahí Y después Obviamente La FIP Ya demostró Cierto descontento Pero Le dijo A los promotores Del argentino Cómo debían proceder De hecho ya lo hicieron El día lunes Automáticamente Hicieron la carta de protesta Y le garantizaron Que de una manera u otra Van a tener respuesta Ahora hay que ver Si la respuesta Que quiere El equipo de Rivero El equipo de OR Promotion Y el equipo de Lemos Es la revancha con Hitchin Yo creo que lo que quieren Yo creo que lo que quieren Es no perder privilegio En el ranking mundial Y estar expectante Con Con otro organismo Que lo ranquee alto Para poder ir Bien Eso es lo que tiene que hacer Pero yo te pregunto algo La FIP Va a revisar Este fallo El fallo no se va a cambiar No, no, no Obviamente Ya sabemos Pero digo ¿Va a Concedir con nosotros Que ganó Lemos O va a decir No, para nosotros Ganó Hitchin Vamos a ver Bueno, eso es lo que tenemos Que saber Tengo entendido Tengo entendido Que hay mucho malestar En la FIP ¿Y qué va a hacer Con los tres jueces Que actuaron? ¿Los va a seguir designando? Ahí, ahí Quiero ver Quiero ver si accionan Porque en definitiva Decir que están molestos Por el fallo Por lo que Estos muchachos puntuaron Es vendernos papel picado Para la tribuna Y nada más Hay que ver si cumplen Con alguna cuestión Sería hora que se los Empiece a sancionar Sería hora que se los Empiece a erradicar Del boxeo Que los organismos Pero esto no va a pasar ¿Por qué? Porque estos tipos responden Son funcionales Son funcionales al poder Lógico A ver Emilio Un datito que me parece Muy interesante Yo tengo la costumbre Siempre cuando termino Una pelea Ir a las páginas internacionales Y ver que repercusión Tienen Todas las páginas Internacionales Cuestionaron el fallo Es decir Sáquense Que algunos crean Que hablamos Por una cuestión Chauvinista Localista Porque es nuestro boxeador Todas las páginas Internacionales Todas coincidieron Que había sido Un fallo absurdo El que se vio Y les agrego algo Hay muchas páginas Que utilizan el sistema Que la tarjeta La hagan los fans Sí, bueno Pero eso Todas las páginas Que hacen eso Todas lo vieron ganar Claramente a Lemus Pero es un arma A doble filo Está bien Pero lo que apunto Es que el ciudadano común El que votó ahí En esa página Que puede ser De cualquier rincón Del planeta Ellos suman La cantidad de votos Que hay Y le dan al round Ganado de determinado Tipo Todas las páginas Los vieron ganar a Lemus Es decir ¿Por cuánto más o menos? Por 4 puntos 116 a 112 Es decir Quiere decir Que el tipo Que no tiene Absolutamente nada Que ver Ni con Ginchi Ni con Lemus Lo vieron todos Ganar a la mesa En general La televisión norteamericana Que faltando un round Lo tenía Creo que empatado Un punto a Lemus No me acuerdo Es más De los 4 primeros Que había ganado Creo que todos Los había ganado Lemus Tenía 2 puntos arriba A Ginchi Sí, sí, sí Ahí se marca también A ver La televisión Es Dazón Dazón Está asociado Con Matchroom Con Eddie Hearn Son tan corruptos Como los jueces Con un poquito más Ya marca una tendencia Sí, sí Como pasó con la chica No sé No estábamos nosotros Al aire Abril Vidal En Canadá Cuando peleó Por el título mundial Pesado del consejo Estaba dando Un repaso A la canadiense Y sin embargo La televisión local La tenía siempre arriba A la canadiense Eso es imperdonable Increíble Porque los jueces Se corrompan Porque los compran Los adornan Los benefician Pero los periodistas También O sea Ya llega un momento Que no tenemos Ni siquiera Zona Zona franca Donde La guerra Y vos decís Acá Por lo menos Esto es neutral Acá no hay bombardeo Yo te tiro De un colega Un colega Un pibe muy querido Por mí Se llama Ricardo Chacana De Mar del Plata Trabaja con Fer Zabattini En la casaca Hizo la tarjeta De Hitchin Lemus Fer relataba Luego le vamos a preguntar A Fer Y a Ricardo Le dio dos puntos Para Hitchin Wow Por eso después Vamos a hablar de eso A ver Está bien Yo lo cuestiono Tiene round por round Round por round Sí, sí, sí Me gustaría que me muestre Cuál round le dio a Hitchin Sí, sí, sí Por eso Me parece inconcebible Que un tipo Que agarró toda la pelea Vaya a ganar Un combate así Por eso Digo Me gustaría verlo a ver A ver qué round le dio A ver Santito Bueno Yo voy a decir rápido La pelea de Lemus Ganó Lemus Tres puntos Para mí No discuto nada Les voy a contar Una anécdota A mí me llaman El hombre de los recuerdos Sí En una oportunidad Llevamos a pelear A Londres A Pedro Armando Gutiérrez Categoría Liviano Junior Julio García En el rincón Título internacional Sí Título internacional Con un árbitro Un jurado italiano Un árbitro francés Y Carlitos Rodríguez Por la Argentina Entonces Venía Pedro Ganando Caminando Y Me acuerdo que en el hotel Me dice Sierra Desaparecido Ahora lo reemplaza Hace muchos años Mauro Vetti Me dice Yo te faccio el seño Me iba a ser la seña De cómo iba la pelea Entonces En el último round Lo mira el italiano Y se hace así Yo ya sabía Donde se iba a tocar Se toca la ceja derecha Cinco Acá Lo miro al italiano Lo mira el francés Y me hace Tres Tres Yo no le dije nada Julio Me le pongo a Pedro Del otro lado Y le digo Anda y matalo Si esto Escuchame a mí Anda y matalo Si no lo matás Perdemos Y lo mató Y lo mató Lo mató Ahora Era un fenómeno Después fuimos Después fuimos a mirar La tarjeta Y si hubiera durado El último round Pedro perdía Y había ganado Por 4 o 5 puntos Mark Rieffer Mark Rieffer Me acuerdo que le tiraron La bolsa de hielo En la cabeza Porque Pedro se lo pidió Le pidió a Julio García Tirame en el último round Toda la bolsa de hielo En la nuca Si en el último Pedro gana Pedro gana por nocavo En el decimosegundo round A los 2 minutos 15 El último round El último round Fue uno de los mejores boxeadores Que yo tuve Y gran persona Como manager Gran persona Y siempre me tocaba Estar en el rincón Así que Y antes no había empatado Una pelea también No me acuerdo No iba con otro Con otro inglés Con el número 4 Del ranking Empató con Primo Ramos El mexicano Exactamente Eso estuvimos en Ayaxo Ayaxo Si Esa foto Me ayudó Ubaldo Saco Que lo vendó Porque yo le digo Vendale Porque tiene las manos Más o menos Ubaldo Si lo vendo yo Se va a romper la mano Ese día peleó Látigo Coyi Con José Luis Ramírez Ah mirá En Ayaxo La tierra de Napoleón Bonaparte Bueno Vamos Acá me dice Mauricio Que hay que redondear Este bloque Así que vamos Una pequeña pausa Y luego seguimos Desarrollando Todo lo que pasó En la especial Noche del sábado Pasado en Las Vegas Planeta Boxing Radio Todo el boxeo En un solo rincón Pone la gráfica Agenda propia Información segura Certera Cultura popular Música Sonido soberano Noticias Entretenimiento Pasión nacional Un sonido que te ilumina La gráfica Nuestro sonido Tu sonido La gráfica Una radio De bandera Frente telefónico La agrupación De los trabajadores Y trabajadoras De las telecomunicaciones De Foetra Sindicato Buenos Aires Unidad para la defensa De los intereses De los telefónicos Y por el proyecto Nacional y popular Sindicato de ladrilleros Desde cada rincón De nuestra patria Seguimos profundizando El camino que elegimos Con la participación Y el protagonismo De la familia ladrillera Sindicato de ladrilleros Luis Cáceres Conducción Excelencia en la protección De nuestros trabajadores Océ Obra social de seguros Tenemos futuro La buena lectura ilumina Expresiones y experiencias En tiempos de carnaval Un abordaje colectivo Desde las ciencias sociales Que indaga la creatividad popular Compiladoras Graciela Magallanes Claudia Gandía Y Gabriela Vergara Ediciones SICUS Libros para una cultura De la integración SICUS Punto org Punto ar ¿Te perdiste tu programa favorito? Entra a RadioCut.fm Y escucha el programa que quieras Cuando quieras RadioCut.fm La radio que te gusta A la hora que quieras La gráfica y voz Tu salida Nuestra salida Hola gente Muy buenas noches Rubén de la Matanza La verdad que Un bochorno El robo A Tito Leimos El sábado Pero no nos quedemos Con lo impresentable De los jueces Sino que Quisiera también decir De lo impresentable Que es la promotora La señora Rivero Que manda Al muere Al muere A los boxeadores Haciéndolo pelear En condiciones Desfavorables De visitante Con jueces locales Y no es la primera vez Que pasa Ya pasó Con Chucky Al anís Señora Que pasa Se llenan Los bolsillos Usted Y está mandando Al matadero A los boxeadores Gracias a todos Me dice La producción Que hay muchísimos Audios No sé Si vamos a poder Pasarlos a todos Desde ya Les pido perdón Pero Análogamente Les digo gracias Porque realmente Nos llena el alma El corazón El apoyo Que tenemos De toda la gente Del boxeo Para esta vuelta De Planeta Boxing Radio Quiero seguir Hablando de Lemus Linkearlo con el tema Gauto Y lo que uno ya podía Prever De la actuación Del referí Raúl Caiz En el combate De Gauto Convengamos Que el avión Perdió bien Pero el árbitro Le permitió Galal Jafay Hacer todo tipo De infracciones Extender el brazo Palanquear Pegar con antebrazo Y codo Y no le dijo Una sola palabra Y ante cada infracción De Gauto Como hizo después Con Lemus Estaba atento Despegaba Como Un shock eléctrico Y me parece Que ahí ya se marcaba La tendenciosidad Y consideraba A Raúl Caiz Junior Hijo Del padre Que también Era un gran árbitro Como un buen referí Tienen buenos nombres Sí, sí Pero dirigían bien Ahora no sé Se nubló todo En esta noche Que fue totalmente Anti-Argentina Y quería apelar a Santos Porque recuerdo Yo era muy chico O sea Casi ni me acuerdo De esa pelea Una pelea en Albuquerque Nuevo México Bob Foster Con Jorge Ahumada Sí, ahí nos robaron mal Por eso quería Ni hablamos en la previa Pero linkeé esta noche De Las Vegas Con aquel empate Que perjudicó Con Cago Ahumada Contra Bob Foster Le voy a contar Otra anécdota Yo estaba sentado Al borde del ring Con la arena Y era muy difícil En esa época Comunicarse Íbamos a un lugar Desértico Donde había un ingeniero Que tenía un fax Y escribíamos de ahí Nos venía a buscar Cuarenta kilómetros Nos venía a buscar Y nos llevaba Fuimos a la pelea Y me dice la arena ¿Te animás a poner Quinientos dólares? Sí Dije Ese señor Nos da el empate De Ahumada Y nos da la victoria De Ahumada Si Ahumada pierde Nos come los mil dólares Le digo Bueno, ahora andale Tomalo quinientos Y jugámonos Entonces sube Después de la pelea Sube el anunciador Y da ganador A Bob Foster Entonces el señor Viene y dice Ok, ok Se va corriendo Sube de nuevo El anunciador Y dice que el fallo Fue equivocado Que en realidad La pelea fue un empate Pero ya la plata No estaba más Dios mío O sea, lo robaron De todas maneras Lo robaron Doble robo Migrini Hablame del árbitro A ver O algo que tengas Para decir Que te haya quedado En el tintero Tengo tantas cosas Para decir Tengo algunas guardaditas Para el directo Almentón Yo lo que Del árbitro Tengo Una muy mala impresión Porque fue muy exacto Para cobrarle las cosas En el caso No solamente de Gauto Sino de la pelea De Lemos Y fue totalmente Permisivo Contra los demás Pero también Quiero No solamente Hablar del árbitro Perdóname Porque no lo quiero Espoilear Porque voy a hablar En el directo Almentón Un poquito largo De eso Gauto fue a perder Nadie pensaba Que iba a ganar Para mí Podría haber perdido Tranquilamente El segundo Cambiaste el nombre A la columna Otra vez A hierro corto A hierro corto ¿Qué dije? Directo almentón Ah, perdón Todavía Me tengo que acostumbrar Toma la pastilla Y sí Este Gauto fue a perder Porque vos Sabés que Lo llevas contra un campeón olímpico Que tiene 31 años Y apenas hay peleas Pero tiene toda la experiencia De matar Sabés que va a perder O que si no pierde Lo van a afanar Pero sabíamos Esa pelea Tendría que haber terminado El segundo Tercer round Por knockout Pero aún así Gauto hizo una buena pelea Decorosa Pese a perder Y pese a perder bien Pero sobre todo Porque el inglés Fue un pecho frío No tuvo capacidad De resolución O sobró la pelea O subestimó Y de repente Cuando se quiso acordar En el quinto round Gauto no sé Si cambió el aire Recuperó la memoria Un poco Y empezó a superarlo Con velocidad Con mejor técnica Hay algo que no se dijo Perdón Gustavo No lo escuché yo De los periodistas Y los ex boxeadores Que analizaron La velada Del sábado pasado Por ESPN Pero no les quiero caer Porque quizá Lo hayan dicho En la previa Pero un detalle Muy importante Es que Gauto No es un peso mosca Gauto es un mini mosca Tirando a mínimo Por eso era mucha diferencia Sobre el ring Y se asombraban Porque Jafay Parecía haber hidratado más Que eran de dos categorías Pero no hacían hincapié O por lo menos No lo hicieron Durante el transcurso De la pelea Sobre que Gauto No es un peso mosca Que dio ventajas Por eso Para mí fue muy buena La actuación de Gauto Fue dignísima La actuación de Gauto Peleando con Jafay Y contra el referí Lo que quiero justamente agregar Ahí voy Santito Es que Está bien Se critica acá A Georgina Rivero No es increíble No mejlemos los fideos ¿Sabes qué pasa? Quiero decir algo Que es importante A Gauto Lo llevaron al muere A Melián Lo llevaron al muere Y los dos Con Rivero Estaban haciendo buena carrera Tanto Gauto Como Melián Si hubieran Gran error De los dos Por eso Digo No seamos injustos Recordamos que a Gauto Lo llevó Chino Maidana A promocion Lo llevó Chino Maidana Y también A Gauto Y a Milag ¿Qué lo llevó? Fue solo Pero se desvinculó Con Rivero O sea que a veces Vos no podés hacer las cosas Más de lo que te da El cuero A Lemus Lo llevaron a esta Posibilidad mundialista Después de haber Perdido una chance Prácticamente en la balanza Como la desperdició Lemus Recuperaron A Lemus Lo volvieron a poner En el ranking Y le dieron esta chance Mundialista Después depende Un poco del boxeador Y depende de los jueces Si ganás o no Ahora Tres jueces Yankee Y el árbitro Yankee En terreno Yankee Todos juntos No hay manera de Neutralizar un poco eso A mí eso sí es lo que no me cierra Nadie cuestionó Y defendió Yo creo que Más allá de que el oyente Fue demasiado duro Con las cosas que dijo Creo que apunta a eso Estamos de acuerdo Claro, bueno Pero apunta a eso Bueno Vos llevás tu boxeador Es tu figurita Estás Tratando de potenciarlo De instalarlo Donde alumbran las luces Grandes del boxeo mundial Y te dejas que te pongan Está bien Hay una cosa que no se vio Va Georgina evitó el tema De los guantes Había un problema Con los guantes Y me parece bárbaro Como manager Tratar de defender Esa parte Yo la escuché a Georgina Pero no me cerró Después la gente La que toca de oído Los fanáticos Se ponen a tener en cuenta Estas cosas que a lo mejor Sí Hacen un poquito de ruido Pero no quiere decir Que el manager Haya ido a entregar Yo no creo En que el manager En esa teoría Falsa teoría De que el manager Entregó en esta Yo creo que Acá OR Promotion Se jugaba mucho Con Lemos No seamos ingenios Está muy demonizada La figura del manager Y del promotor Claro, claro En el boxeo mundial Quizás A mí igual Me importa Tres belines Los que Digamos El futuro del boxeador Su negocio Lo que le conviene Porque total A mí no me van a dar nada Lo que a mí me interesa Es que la pelea Se falle bien Y que el boxeo Tenga credibilidad No importa Si ganó, perdió Si ganó, ganó Si perdió, perdió Eso es lo que a mí me interesa Y me parece Que es lo que nos tiene Que interesar a todos Lo que digo Que independientemente de eso Viendo cómo venía La mano después Que tenés que enfrentar A Subriel Matías Yo creo que Le convino Haber quedado bien parado Que se rompan la cabeza Entre Hinchis y Subriel Si es que obviamente Va a ganar su próxima pelea Y que Leemos Vaya por otra entidad Y que no vaya por este camino Porque la verdad Que no era el mejor de todos Se tuvo que agarrar De este camino Porque era el que primero llegó Pero no era el más conveniente Para Leemos Eso es lo único Que me De alguna manera Pero tenés a Subriel Matías Como un verdadero monstruo Un monstruo Un monstruo Para mí Para mí Para mí Dejame pelear Que voy Leemos salió a hacer Lo mismo que hizo con Shelby Exactamente lo mismo Que hizo con Shelby Que lo pasó por arriba Este Hinchis Tiene otra envergadura física A la que tenía Shelby Y aparte otra cosa El británico acá Era visitante Allá Era recontra visitante Él Y lo terminó pagando En las tarjetas Pero yo lo entiendo También que hayan ido Es lógico Tenés tres jurados americanos El árbitro Te pagan en dólares Aparte me inclino a pensar Que había mucha confianza En Leemos Y en su victoria Antes del límite Estuvo cerca de lograrla Un tipo que no boxeaba Con seriedad Desde marzo de 2022 El agarre de Hinching Era porque le dolían los golpes Todo le dolía Estuvo sentido dos o tres veces Durante la pelea Por eso agarró desesperadamente Leemos quizás En algún round también Lo paralizó un poco Sí, pero un solo pasaje Mientras que lo de Hinching Era reiterativo Le dolían las manos Por eso tuvo como recurso Agarrar toda la pelea Zapo, después te voy a pedir Que me refresques un poco La nota de Georgina Donde habló de los guantes Porque hubo un par de cosas Si te la acordás Hubo un par de cosas Que no me cerraron De su propia historia Tenemos a Fer Sabatini Ya enganchado Porque además de Ser desarrollense Fer Como titulemos Vive en Tandil Nuestro colega Pero se acercó A su terruño Para recibir Atitulemos Allí en Tres Arroyos Donde realmente Están muy contentos Muy conformes con la actuación Del eléctrico Y bueno Vamos a ver Qué pudo rescatar De todo eso Y de la noche Del sábado Y luego vamos a Alinquearlo Con lo que adelantamos De la tarjeta De la casaca Boxing Club Y de Ricardo Chacana Dos puntos para Hinching Con Fer Sabatini Con Fer Sabatini Que así de esta manera Oficialmente se incorpora A la tercera temporada De Planeta Boxing Radio ¿Qué tal Fer? Buenas noches ¿Qué tal Marce? Un placer Volver a Planeta Boxing Radio Obviamente arrancando Un año nuevo Saludos también Para Gustavo Andy, Emilio Y también Nicolini Un placer tenerlo ahí Bueno Haciendo un resumen De todo lo que Adelantamos recién Fer De todo lo que viviste El sábado La vuelta de Lemos La tarjeta de Ricardo El futuro Lo que pudiste hablar Con Georgina vos Algunas cosas De las que dijeron Estoy de acuerdo Yo estoy conforme Con la actuación Primero Por lo que logró Gustavo Lemos La pelea que hizo Teniendo en cuenta Que en dos años Había peleado nada más Que 34 segundos Si su entorno También no estaba entrenado Se había ido mucho de peso Entonces Habiendo entrenado De la manera que entrenó Y haber realizado El combate que realizó Ante un tipo Que se jactó Como el mejor 140 O el mejor peso Super medio Perdón Super ligero De la historia Yo creo que es bueno Ahora Para pulir ahí Sí Obvio Hay muchas cosas Para mejorar Otras cosas Le vi hacer Que no Había realizado Con Selby Por ejemplo El picabú A lo Tyson A cortar bien La distancia Quebrando la cintura Lo vimos trabajar Al plano bajo Cambió mucho a zurdo También en algún pasaje Y le faltó Y le faltó tirar A perca No tiraba a perca Hasta el séptimo Octavo round Octavo Octavo En el octavo Mete tres seguidos Sí Pero sí Comparto que le faltó Un poco más Faltó también trabajo A la zona baja Si bien tiró ganchos Faltó un poco más Tiró mal Faltó para mí Abrir a la zona baja Con la mano izquierda O jab Y ahí romper con derecha La mano era la derecha Boleada A Hitchin le dolió mucho La derecha al cuerpo También Sí Pero no era la zona Mejor Más vulnerable Siempre sabemos Que la zona más vulnerable De los planos bajos Es el hígado La zona hepática Y él no la encontró Tuvo ese problema Pegó mucho ahí Pero no la encontró Yo analizando Y lo dije Creo que hay varios videos También donde lo digo En la previa Baja mucho la mano izquierda Era la mano derecha Boleada Era por ahí Es la mano que lo siente En el segundo Que lo siente en el sexto Que lo siente en el octavo Después de una combinación De cuatro golpes al cuerpo Termina con una derecha Boleada terrible ¿Qué opinás? Sí ¿Por qué la tarjeta De Ricardo Chacana? Bueno En el momento Obviamente yo Narrando Lo vi ganar a Lemos No compartí con la tarjeta Pero La respeto Porque no la apuntué No puedo hablar del fallo La vi cuatro veces Después al combate Me da 115 113 Y 116 112 En una A favor de Lemos No lo veo nunca ganar a Hitchins Bien 117 111 La de Tim Chitan Que es el mismo Que ha puntuado Creo que en Vivol y Canelo Es totalmente desacertado Es inexplicable No sé si la vio de espalda ¿Y qué criterio Ricardo Te contó Que aplicó Para ver Ganador a Hitchins? Hay momentos Donde sí es verdad Que la efectividad Está a favor de Hitchins Y Lemos Cerra mucho Y eso es verdad Pero la efectividad No es algo que se puntúa Es la eficacia Es el efecto Que hace el golpe No la cantidad de golpes Que conecta Respecto de lo que tira Bueno Pero No está bien Pero si el jab Por ejemplo Tira el jab y entra Sí Igual que cuando tira El cross y entra Es 1 y 1 Pero hay round Donde conecta más jabs Y entran Sí Lo ganó Bárbaro Lo gana el round Y lo gana Sí 3-4 round Nada más No importa Yo lo que voy es O sea A mí lo que me hace ruido También Gustavo Es que Chacana Si bien le da la tarjeta A favor de Hitchins El último round Se lo da Lemos Barbosa De la AMB Se lo da Lemos Claro Hay muchos que se lo dan a Lemos Y los 3 jueces Se lo dieron a Hitchins Sí, sí Es lo que Yo se lo di a Hitchins Porque para mí conectó más Pero a mí me da 115-103 A favor de Lemos Sí Esto lo que demuestra Es que el round último Si bien hay un dominio De Hitchins mínimo Es parejo Sí, sí, sí Yo no discuto el último round Para mí el que se lo dio a Hitchins Tiene toda la razón del mundo Porque para mí Si bien no lo dan ¿No te parece raro Gustavo Que los 3 jueces Se lo den a Hitchins? Sí, claro Me parece raro Porque se agarran De ese round Para dárselo a Hitchins Pero los rounds clarísimos Que ganó Lemos Se lo dieron también a Hitchins Los que fueron indiscutibles No, de los primeros rounds De los primeros rounds Le dieron Algunos de los 3 rounds perdidos Hasta el cuarto Hasta el cuarto Son todos de Lemos Sí, sin duda Pero sin embargo En las tarjetas Que vos las ves El round por round Hay jueces que le dieron 3 rounds De los primeros 4 Hitchins Eso es lo que no puede ser Le admito que le dieran El último Yo tampoco estoy a favor De ciento Ya de ciento dieciséis Para arriba Para Lemos Me parece mucho Ciento diecisiete Ciento dieciocho Está bien Pero No digo que esté mal No digo que esté mal Pero no estás Pero Fer Si vos le das muchos puntos Al que ganó la pelea Dentro de todo Está siendo justo Es mucho más injusto Darle poca diferencia Al que globalmente perdió Yo no lo veo ganar Gustavo En ningún momento veo Es más La vi diciendo Bueno A ver No sé Voy a intentar ya Cuando la vi La vi tres veces Fuera del relato Digo La voy a tratar de ver Más a favor de Hitchins Voy a apelar acá Apelo a mi compañero De tantos años En combate space Emilio Bianco En algún segmento De nuestra dupla Tratábamos de analizar Las peleas Con la mirada localista ¿Te acordás? Exacto Sí, sí, sí Nosotros teníamos Como una doble mirada Me quedaba Para ver Cruzarla después A ver si coincidíamos Con ojos visitantes O no Entonces teníamos Nuestros round Que estábamos coincidiendo Y algunos que estábamos En desacuerdo Después yo te daba Un puntaje parcial Y después tratábamos De dirimir Lo que realmente Me pasó algo extraño Porque yo volví a ver la pelea Y traté de poner esa mirada localista Y ni así me daba Pero en el vivo Sabía Por todo lo que Lo que pasó Que se le iba a dar a Hitchins Y así fue Eso es lo tremendo Que todos teníamos La misma sensación Ojo Cuando se lean las tarjetas Cuando ya todos Y cuando todos Hablo en general La crítica especializada Ya empiezan a percibir La posibilidad De que lo que se Plasmó en el ring No se refleje Habla de que hay Un problema de fondo Enormemente La televisión norteamericana La tenía pareja Yo dije Chau Chau Estamos listos El año pasado Habíamos hecho Un análisis corto Me acuerdo Que en ese momento Creo que estaba Andy Money también Habíamos hablado Con Suleiman Que yo me había contactado Que había dicho Que respecto a la comisión De Nevada Que todo lo que pasa En Las Vegas Es el lema de ellos Y lo aplican A la perfección De que quedan Las Vegas Nadie dice nada Y nadie pasa nada Es inexplicable El 117-111 Pero si es verdad Que también El 115-113 Porque si vos Vas a muñequear Muñequeas En una tarjeta Más pareja No muñequeas En una Claro Se nota mucho Se nota mucho Yo quería agregar Dos cosas Una que me pasó hoy Que recibí un ataque Bien No mal Porque incluso Me destacó mi trabajo Alguien de la esquina De Hitchens Y ellos están convencidos Que ganó Hitchens Y Pero claro Se marcapó Desde el rostro Marcado de Gustavo Sí, es verdad Gustavo llegó con los ojos Achinados Corte abajo En el párpado Y en el pómulo Del ojo Derecho Si mal no recuerdo Y Hitchens está impecable Hizo vivos Hizo videos Y se lo ve bien de rostro Pero eso no dice nada No, el que dice eso Hay otros que se marcan fácil Sí, no tiene nada que ver Con el boxeo eso Tenés mejores cosas Para chequear Que esas Las huellas esas Pueden hasta ser De cabezazos O codazos Bueno, hoy me marqué Seis codazos A Hitchens En toda la pelea No le llamó la atención En ninguno A Lemo sí En uno Por frenarlo con el codo Que siquiera le pegó con el codo Le llama la atención Tal cual A ver Fer En los últimos minutos De este bloque Tenemos hasta las 11 Hablemos de Georgina Y también de las sensaciones Que les quedó Al equipo Lemos De todo lo que pasó el sábado El tema de los guantes Fue que querían que usen Unos guantes diferentes Lo explicó Lemos también acá En el diario Tuve la posibilidad La voz del pueblo de Tres Arroyos Hablar con ellos Y explicó que los guantes Que le iban a dar Estaban muy acolchonados En la zona de los nudillos Y los que tenía Hitchens No tenían tanto colchón Por ende iban a lastimar más En la zona del golpe Del impacto Entonces pidieron Que pudieran usar Los dos guantes iguales A los que tenía Hitchens Porque por regla En realidad era así El contrato que tenían firmado Era así Los dos con los mismos tipos de guantes Y tenían que tener Cuatro pares o no Sí Y cuál era el problema Que los dos elijan lo mismo Claro Y los que llevaron para ellos No tenían relleno Lo mismo que pasó Con Maidana Con Floyd Y siempre lo mismo Pero no entiendo Si vos llevas cuatro pares Y hay dos de un tipo Y dos de otro Y los dos eligen El mismo tipo de guante ¿Cuál es el problema? No entiendo eso No le entendía Georgina el relato No, no, no Por eso Por eso lo estoy explicando Creo que Lo que Ellos querían O sea Pusieron No sé si había cuatro pares Así dijo ella Bueno Capaz que No sé No vi de esa aplicación A mí me lo explicó Yo le hice una nota también Y los mismos guantes Que O sea Le dieron unos par de guantes A Lemos Que eran distintos A los que tenía Hitchens Y ellos lo que pedían Era que sean los mismos Porque los tocaron Y obvio No tenían rellenos Los de Hitchens Y los de Lemos Sí Santito Bueno hay una anécdota Muy interesante Que quiero traer a la mesa Hablaron de los jurados ¿Se acuerdan cuando Tito Lecture Retiró a Galinde de la Vega Porque le cambiaron los jurados? Sí Entonces ya Ya conocemos la historia Sí Otra época Santito Eso viste Que poidense Sí no Otra época Pero siguen afanando Antes Ahora iban a seguir afanando siempre Tito Tenía el respaldo De la Asociación Mundial de Boxeo La Asociación Mundial de Boxeo Había designado A un colombiano Un venezolano Y un filipino Creo para la pelea De Galinde Rosman Rosman Claro Luego se dice Que Tito Lecture Aceptó jueces estadounidenses Para peleas de Roldán Etcétera Pero Aquella vez Los retiró a Galinde Porque le habían prometido Jurados neutrales Para la pelea Y la Comisión de Nevada Impuso a los suyos Luego sí Como todos Generalmente En Estados Unidos Actúan los jurados De las comisiones Todavía no estaba tan impuesta Esa ley a ley Claro De las comisiones Son independientes Pero fíjate lo que pasa A veces meten A algún juez extranjero Como le pasó a Castaño Con Charlock Que le metieron Al puertorriqueño Nelson Vázquez Y se despachó Con seis puntos Para el local Padre de él Claro Padre de él La misma tarjeta Pobre chino Tiene más problemas Que ese me parece Bueno 30 segundos Para las once Quedate Fer Porque seguimos hablando De esto Tenemos que cumplir Con la pauta De la radio Así que enseguida Retornamos con más Planeta Boxing Radio Todo el boxeo En un solo rincón La gráfica y voz Nos hablamos Nos escuchamos Nos entendemos La gráfica Una radio nacional Y popular Mundo Patricios Donde conviven El trabajo La comunicación La salud Y la educación Un polo Centro de construcción popular Integrado por la cooperativa Gráfica Patricios Centro de salud Número cuarenta y seis Escuela Trabajadores gráficos Y radiográfica FM ochenta y nueve Punto tres Mundo Patricios Desde diciembre Del dos mil tres Junto a la comunidad Del sur de la ciudad La buena lectura Ilumina Patria villera Teófilo Tapia Y la villa treinta y uno Historia de una lucha A pasos del microcentro Porteño Por Demián Confino Ediciones SICUS Director Juan Carlos Manuquian Libros para una cultura De la integración SICUS Punto org Punto ar Federación del personal de vialidad nacional En las rutas nacionales Dignificando al trabajador y trabajadora vial Con la fuerza de los hechos Seguimos creciendo Sindicato del Seguro Tenemos futuro Ya superamos 10.000 suscripciones en Youtube Vamos por muchos Muchos más Gracias por seguirnos Y compartir nuestros contenidos Ante el aumento de casos de dengue Mejor prevenir Y actuar El dengue es un virus que se transmite a través de un mosquito El Aedes aegypti Fácil de reconocer por tener las patitas con rayas blancas Pica de día y huela abajo Hasta la rodilla de un adulto Y no viaja a más de 50 metros a la redonda Existen 4 tipos de virus del dengue Los cuales generalmente no están en la misma región geográfica Pero cuando nos contagiamos de dos tipos diferentes En un lapso de 6 meses Aumenta la probabilidad de dengue hemorrágico Por eso hay que estar muy atento a los viajes Si presentas síntomas como Fiebre sin grandes dificultades respiratorias Dolor muscular y articular Dolor de cabeza y abdominal O falta de apetito Dirígite al centro de salud más cercano para que te evalúen También préstale especial atención A episodios de sangrado en materia fecal Nariz o encías O moretones en el cuerpo Ante el aumento de casos de dengue Mejor prevenir y actuar Una campaña del centro de salud número 46 La Boca Barracas y Radiográfica Todos los viernes a las 18 horas Radiográfica te propone especiales Las tiras institucionales y el área periodística Juntas Para brindar la mejor información y el mejor análisis Repite los domingos a las 14 horas Radiográfica de radio Especiales Estas escuchando Planeta Boxing Radio Donde el boxeo Muchachos, ¿cómo andan? Acá habla Rafa de Caballito Me estoy preparando el mate Y la verdad que me alegra un montón Que hayan vuelto al aire Y se puedan escuchar voces independientes Y que digan la verdad sobre el estado Del boxeo argentino Quiero opinar sobre el fallo de Lemos El fin de semana pasado en Las Vegas La verdad que pienso que es inexplicable El fallo de las tarjetas No se entiende Y me gustaría que ustedes me expliquen un poco acerca de esto Porque le saca credibilidad al deporte Una vergüenza lo que pasó ¿Hasta cuándo pagar el derecho de piso del visitante Y sobre todo del argentino en el norte del continente? Bueno, espero sus opiniones Para nutrirme de ellas Fuerte abrazo, Rafa de Caballito Buenas noches muchachos de Planeta Boxing Nemo de Saberla Por fin volvieron, ¿eh? Cinco meses tardaron Y lo que antes era un caos Ahora se ha transformado en un quilombo Aparte lo que me deja tranquilo Que ustedes siempre van a contar la verdad Y van a contar lo que los alcahuetes no se animan a decir Que en las barras coparon el boxeo promocional El papelón del robo a la pelea Tito Lemo Se ha hecho costumbre que le roben a los boxeadores en el exterior Un desastre Un desastre Y los sabios que conducen el boxeo No clasificaron a nadie para los Juegos Olímpicos Bravo Muy buena gestión La verdad que habría que darle un aplauso, medalla y beso A los que lograron eso Y espero que no se den vuelta Ni se dejen corromper, ¿eh? Como mi amigo Nigrelli Les mando un abrazo grande Hola gente, ¿cómo les va? Bueno, un placer volver a escucharlos Los estaba astaneando mucho, 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 mucho Así que bueno Como todos los miércoles Firmen como pata de oso Saludo a Marcelito González Emilio Bianco Alzapo Vázquez Gustavito Portate bien Los estoy escuchando Y un gran saludo Al maestro Santos Nicolini Que siempre es un placer escucharlo Les habla Mario González De acá de Estados Unidos Hace un placer volver a compartir una noche con ustedes Chicos, abrazo grande Mensajes que nos llegan al 11 50 12 35 89 Gracias a todos una vez más Seguramente van a quedar algunos fuera del aire Pero les agradecemos Los escuchamos A Pablo, a Mario, a todos A Mario González Desde Estados Unidos Que siempre está escuchando Pablo Valles Compañero de mucho tiempo Aquí en Planeta Boxing Radio Así que a todos Por más que no coincidamos Con muchas opiniones Pero siempre las ponemos al aire Vamos a terminar De hablar de lo de Las Vegas No sé si quedó algo acerca de Gauto Me parece que con lo que hemos rozado Yo quiero decir algo Con respecto a lo de Gauto Porque escuché Y obviamente el CM de Planeta Boxing recibió algunas críticas con respecto a lo que puso Alguien se ofendió porque dijo Es muy de mala leche decir que el avión no despegó Habiendo dado todo Teniendo una muy buena actuación Mucha gente sensible Lo cual A ver Que haya dado todo No quiere decir que Gauto tuvo una excelente actuación Lo dio todo Ante un rival Con un bagaje boxístico Mayor que el de Gauto Amén de que Gauto Peleó como No es su estilo En otra categoría Como no es su estilo Gauto sabemos que es un tipo que Trabaja el tema del cardio Mucha velocidad Mucho movimiento Más estilista No es un mexicano que va a bajarse Algunos lo dijeron Otros no Y inevitablemente se encontró con un tipo Que tenía 30 años Y con muchos años de amateur De hecho Campeón olímpico Entonces Se notó la diferencia en los estilos Pero después Decir que el árbitro Paró mal la pelea Y me pareció Está bien Son opiniones personales A mi entender El árbitro la paró en el momento justo El castigo que estaba recibiendo Gauto Para mí Era notorio Y ofenderse porque Alguien dijo De que Inevitablemente Fue ampliamente superado Gauto por el británico Y me parece Una cuestión Un chiquitaje medio barato Y tener la camiseta puesta De algunos intereses Que no corresponden Al buen periodismo Algunos dijeron Algunos dijeron No, pero Gauto Demostró estar a la altura Perdió con un rival Que no lo superó Me extraña ¿Cómo que no lo superó? Sí, lo superó Y por eso el árbitro Y el gesto Y el gesto Y el gesto Y el gesto De Gauto Cuando el árbitro lo para Lo deja en Opusay A este que dice que no lo superó Gauto no quería más Pobre El gato de Gauto Es lo que me llevó a pensar a mí Que estuvo bien parada Claro Porque en un momento reaccioné Mal contra el árbitro Yo ya lo venía A mí no me gustó No me gustó Si lo hubiera parado En el primer round Era mejor Que en el round Que lo paró Porque Digamos que A ver Podés esperar Aunque sea que caiga Ponele Digamos todo Si Gauto Era Jafai En esas condiciones No la paraban No, no la paraba No la paraba Eso es verdad Pero Ya tiende a pensar mal De todo Y creo que es así Venía perdiendo Debió haberse Anticipado Esa derrota Porque También es cierto Como dije antes Que el inglés Le perdonó la vida Lo subestimó Estaba canchereando No sé O es pecho frío No sé Para mí Un poquito de cada cosa Pero No iba a durar mucho más Gauto Demasiado duró Pero aún así El momento de pararlo A mí me dejó un poco Un sabor amargo Te soy sincero Hubiera sido mucho mejor Pararla en el primero Cuando No cayó Pero estuvo a punto de caer No es cierto Si mal no recuerdo En el primer round Que era hasta casi Para 10 por 8 Hubiera sido Más apto en ese momento Que en el momento En que la paró Pero bueno Pero ya estaba Ya estaba mal No protestó Estaba totalmente cansado Yo reaccioné como vos Yo creo que En ese momento Dije no La paró Muy celoso Medio bronca Sí, santo Yo opino Que el árbitro Estuvo bien Y que la paró Donde la tenía que parar Y si la paraba antes No hay discusión tampoco Tampoco Bueno, está bien No era una pelea Donde él se Podría llegar a dar vuelta Ni nada por el estilo No hace falta Ponerse la camiseta De la empresa Y representar O tratar de defender Interés No hay que quedar En evidencia Estamos en contra De todas esas cosas Y no importa Si a veces Coincidimos Tenemos que defender A veces al empresario Y a veces criticarlo Claro Todo en su justa medida Claro Porque forma parte De la familia del cocheo Es ser siempre críticos Por ser crítico nada más Pero está Yo tengo muchas críticas Para hacer Pero también tengo cosas Para Bueno Queremos que termine Fer Sabatini No sé si querés decir algo De Gauto Fer Pero lo que también Te pedimos Es la agenda Más importante Del fin de semana Pelea Karen Carabajal Por el título mundial En Inglaterra Está confirmado TNT Maidana Que va En semifondo De Canelo Álvarez Como un guía Va un Mario Barrios Por un título interino Bueno Todo lo que tenga que ver Con el boxeo internacional Fer En estos últimos minutos Para vos 23-15 Tenemos que Cerrar este bloque Bien No Para Llenar un poquito Lo que había pasado De los guantes Eran cuatro pares Como decía Gustavos Eran dos grises Que decían Hitchins Y dos negros Los negros Eran los que Estaban más acolchonados Los otros Estaban más como gastados Y cuando elegían Los grises El equipo de Lemos No le permitían Le permitían Simplemente usar los negros Algo que se hace O sea Te ponen para que elijas Pero como que te mandan a hacer Y a utilizar Lo que ellos quieren Ahí fue donde Georgina se puso firme Y logró utilizar los mismos Si se fijan bien En la foto de la pelea De Lemos Los guantes de Lemos Dicen Hitchins Ajá Son exactamente iguales En los suplentes De Hitchins Claro Eso en el relato De Georgina Que yo había escuchado Creo que le había hecho La nota a Abraham Larena No me había cerrado La explicación Y a mí me da bronca A veces Cuando vos sos El entrevistador De la otra persona Y te dice algo Que no te cierra Tenés que ponerle El punto ahí Te cuento algo Porque Georgina Está escuchándonos Ah mirá Bueno Si quiere le explico A Gustavo Que es lo que no entiende Gustavo Que te equivocaste Georgina Dijiste cosas Que no fueron así Y te lo está recién Ahora que lo escuchó Seguramente Fer Sabatini Está diciendo Que primero hablamos De cuatro pares O hablaste vos De cuatro pares Y después terminaste Diciendo dos No sé Yo por lo menos No entendí No entendí Pero bueno Bueno Acá reconoces Que por ahí No entendiste vos Por ahí no entendiste vos Tengo que volverla Tengo que volverla a escuchar Tengo que volverla a escuchar Porque si no Por ahí tampoco Quiero caer yo En un error Yo no entendí Cómo lo explicó Georgina Santo Una pequeña pregunta A la mesa Si hubiera estado El padre En el rincón La cosa hubiera sido Diferente Y lo hubiera Entrenado diferente Y si hubiera estado Con Rivero Rivero hubiera aceptado Esta pelea No Creo que no No la hubiera aceptado Olvídate Si Gauto iba a pelear Antes de la pandemia Esto estoy diciendo Ya estoy Espoileando La hierro corto Antes de la pandemia Estaba por pelear Por título mundial Bueno Con uno que no se conocía A que cierre Fer Con las últimas Noticias y anuncios Referidos Posiblemente O más fehacientemente Fer Al boxeo argentino Si Te agrego Marce A futuro Esto es bueno Igualmente El papel que hizo Gustavo Lemus Porque va a quedar rankeado Seguramente No se olviden Que Hitchin Tenía Un título Nabo De la OMB Y un título Silver Del consejo mundial De boxeo Puede que aparezcan Los otros organismos Quizás en los primeros 10 Primeros 5 O 15 En algunos No sabemos Pero puede que aparezca ahí Y obviamente Hay que ver Y ponerle la lupa A Matchroom Porque quedó bien visto En Matchroom Para Eddie Hearn Hay boxeadores De la talla Como Regis Prorais Que viene de una derrota Sería un buen rival Para Gustavo Lemus Y yo dudo Yendo para el lado De Hitchins Que vaya a pelear Con Suriel Matías Odia Hitchins Y me hago cargo yo La cláusula de la FIB La odia No da el peso Al otro día ¿Quién? Alá lo comentó Con Bausa No entendí Fer ¿Quién odia? Hay una cláusula de la FIB Que la rehidratación Del día siguiente No puede pasarse Del 10% del peso Sí Se ve que 10 libras más O sea son 4,5 kilos Al otro día No puede dar 4,5 más Y los dio Dio más Y no se sabe No se le ascendió El pesaje Del día siguiente No le dio tiempo A la balanza Yo hice la cuenta Parece que se subió Y se bajó corriendo Bueno yo Dijeron unos pesos Yo hice la cuenta Y no me dio Me dio más Pero bueno No importa Eso también Quiero Es algo que Viste Datos que Siempre Si son 10 libras La libra son 2,2 10 dividido Hablemos en kilogramos Mejor Fer Sí Bueno 4,5 4,5 kilos Listo Cerremos 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 Ya está Bueno Pelea A ver Pelea en Karen Carabajal El sábado Fer Sí así es Como bien lo comentabas vos Hay también Jordan Hill Contra Zelfa Barrett El sábado Peso Pluma Y Jaren Anderson El pesado Que para algunos Le gusta Para otros no Con Ryan Merdy También No me cierra todavía Ese pesado No A mí tampoco Pero bueno Es el prospectito De Top Rank Hay que seguirlo Esa va por ESPN Y la otra que mencioné antes Por Dazón Bueno Gracias Fer Por este contacto Nos reencontramos El miércoles que viene Dale Abrazo 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 Pausa La gráfica Nuestra voz y la tuya En el mismo aire En el mismo aire Segundos afuera Quinto round Joven los dudas Y éxitos En esta nueva temporada Temaremos No tuvo rincón Lamentablemente Gastó mucha energía Y se cansó mucho Tirando esos cruzados Largos Que no iban a ningún lado Cuando Si El córner Lo hubiese Emprolijado Hubiese Castigado más A los flancos Y metiéndose más Por la línea interna Donde sí Hitchins Dio acuso De recibo A los golpes Realmente Realmente Se perdió Una gran oportunidad De ganar Por knockout La pelea fue un robo Pero Sabíamos que no se la daban Tema Gauto Había ganado Los tres últimos rounds En fila Aceptó un desafío Muy difícil Pero Quiero saber Si en la misma situación Caí Junior Es un árbitro Muy localista Le hubiese parado La pelea Al inglés Creo que estuvo Bien parada Pero Lo repito La situación Del árbitro En fin Medián Perdió en México Por el título IBA Ex AIBA No entran En Boschrec Pero demostró Que afuera De esa página También hay un mundo Que boxea Felicitaciones A Rubal Palacio Por su victoria Y los mayores deseos De éxito A Martínez Carrasco Y TNT Meidana En las próximas salidas Internacionales Un abrazo Nuevamente Gracias a todos Por los mensajes Para la próxima Les pedimos Que como queremos Ponerlos a todos Al aire Que sean un poquito Más escuetos Agradecemos la opinión El punto de vista De cada uno Pero a veces Se entusiasman Se extienden Y pierde profundidad El análisis Es una lástima No poderlos pasar Porque son un montón Y encima largos Por eso digo La próxima Que sea más cortito Así podemos meter todo Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta Tengamos en cuenta La ansiedad De la espera Tengamos en cuenta Estrellas Estrellas Están justamente Están justamente Enfrentados con No está en cuestión La definición Se produce Por un choque de cabezas El árbitro De la pelea Porque se escuchó Clarísimo En una transmisión Le dice al rincón Del argentino Vamos a las tarjetas Cuando se lee el fallo Dicen ganador Por knockout técnico En el séptimo El mexicano Melián se da vuelta Y le hace un gesto Con la mano Como diciendo ¿Qué están diciendo? Es decir No voy a discutir La pelea era en México También era un mexicano El árbitro Todo Todo Mexicano La transmisión mexicana Lo pintan Este Brian Costa Como si fuera Un boxeor Del recontra Montón Yo lo voy anticipando Pero dar banca a eso Porque el récord Te queda Que perdiste Por knockout técnico Vos no perdiste Por knockout técnico Y no está En voz recta Y no se borra No, no está Fue un choque de cabeza Encima el árbitro Lo reconoce Lo borró La forma Borre que está enfrentado Con Perdón Los organismos internacionales Están enfrentados Con AIBA Con lo que era La AIBA Que ahora es IVA Ahí estaba el chino ¿No? No El chino No JU JU Ah, sí, no JU Sí, sí, sí Pero ahora lo maneja Un beco Un ruso Un ruso Un ruso Pero Entonces no lo suben Porque están La Borre Está Digamos De la La mano Y se da vuelta En Miriam Y lo mira El anunciador Y haciéndole Típico gesto Uniendo todos los dedos De la mano Con los guantes Estaban No, ya estaban Ya estaban Le habían sacado Los guantes Estaban ¿Qué estás diciendo? ¿Viste? Y un gesto como diciendo Acá no se puede Digamos Evidentemente Te ganan Te trajimos acá Te pagamos ¿Qué querés? Encima llevarte la victoria Sí, sí Una anécdota Yo vi pelear Yo vi pelear Al pibe Pero estuve Como manager Al padre Claro A Melián Claro Alberto Sí, era muy buen boxeador A mí me gustaba mucho Y un día me sale de golpe Estábamos en un asado En la federación Y me ponen En el teléfono Que había una pelea Con Chávez Con Julio César Y yo le dije A Julio García Que estaba al lado mío Vamos a llevarlo igual Porque la plata Que va a ganar con Chávez No la va a ganar nunca Y puede perder Con otro que no es Chávez Y lo llevamos Y se da una anécdota Interesante Apagan las luces Y desaparece Melián ¿Dónde está? Viene el anunciador Y dice Che, Melián ¿Dónde está? No sabemos Y por ahí se asuma Debajo del río Y dice Acá está bien Le hizo una buena pelea Cuatro rounds Le hizo, ¿no? Cuatro rounds Demasiado Una pelea brava ¿Cómo se llamaba? Yo dije Alberto No, el padre no se llamaba Jorge Jorge Melián Jorge Alberto Melián Ah, Jorge Alberto Melián De Villa Dolores, Córdoba Fue campeón argentino Sí, claro Perdió el título Con Ismael Chávez El título argentino Bueno, ¿qué? En las sombras Y en silencio Ganó un argentino En Estados Unidos El rosarino Blas Caro Fue a pelear allá Con un invicto De nombre Gabriel Morales La buena del fin de semana Sí, la buena del fin de semana Y ganó Blas Caro Por knockout técnico En el cuarto asalto Miró 9-0 Tenía este chico De California Gabriel Morales La pelea fue En New Hampshire ¿Y Blas Caro Qué récord tiene? Blas Caro Un récord de Ahora 11-7 O sea, un perdedor El pupilo de Iván Proti Sí, ha hecho peleas afuera Y ha perdido Intercalaba con acciones Acá en Argentina Pero bueno Dio el batacazo En Estados Unidos Sacándole el invicto A Gabriel Morales Buenísimo Blas Caro Nacido en Morón Radicado ahora en Rosario Tengo mucha cosa amateur Tengo mucha información A ver Ahora lo vas a decir Pero esperá Porque hay otra cosa Importante para decir El triunfo de Durval Palacios Fue el debut De la promotora Funes El gimnasio que tiene Mariano Carrera Comenzó a hacer Boxeo en DirecTV Y por el título Argentino Semi-pesado Kevin Brizuela De Funes Justamente Enfrentó a Durval Palacios El salteño Que hasta hace muy poco tiempo Era pupilo Del potro Abregú Y ganó Durval Palacios Knockout 2 ¿No se dan cuenta Que Kevin Brizuela Ya tiene partida La madre Como le dicen en México Ya está O sea Todas las pelas Le pusieron al Loco Díaz Y Sí Le terminó la carrera Pero él ya Es como que ¿Esta pelea ¿Saben quién la iba a disputar? No ¿Quién? ¿Quién iba a ser El que iba a disputar Este título? A mí No Omar el Loco Díaz Iba a pelear con Durval Palacios El tema es que Problemas de De lesiones Tuvo una carrera muy protegida Ni bien empezó A dar un poquito El salto Asomó la cabeza Y ya Metió Nocaos bárbaros Pero bueno Sí, pero contra nadie Y cuando empezó a pelear Con los más o menos buenos No tiene para mí Físico de boxeador O sea O estructura O es que Si la tenía La perdió Y este chico Durval Palacios Bien manejado Es un valor interesante Solamente dos derrotas tiene Dos derrotas Una con Brian Suárez En el Luna Park En un peleón Peleón Pero no llegó bien puesto Ahí Durval Palacios Este Y la otra con Cacheiro Que era un pibe Que estaba invicto Pero bueno Después metió Cinco nocaos consecutivos Ahora tiene trece ganadas Diez nocaos Y dos derrotas ¿Quién? Durval Palacios De hecho ¿Cuántos tiene juntos Perdido este coso Kevin Brisson? Dos Dos seguidas Dos Ante Omar Loco Díaz Y ante Durval Palacios ¿Y en el medio? Ganó una pelea Ganó una pelea Otra cosita Porque se comunicó con nosotros Habló mediante redes sociales Y después nos mandó un audio Omar Loco Díaz Quiere desafiarlo Durval Palacios Sería un peleón Sí, sí, sí Sería un peleón Vamos Ojalá se dé Por el título argentino Que hoy lo tiene el salteño Sería un peleón Es el nuevo campeón argentino Medio Pesado En una velada Que recomenzó Las transmisiones de boxeo De DirecTV Así que Ahora Hay cosas raras Porque también en el medio Eso era una Digamos una sede De lo que era boxeo de primera También estaba El promotor Tello ¿Cómo queda la cosa? La cuestión ahí En el medio Desconozco Cómo son los Los que se manejan ahí Pero bueno Yo creo Que es una buena noticia ¿DirectTV lo echó Arano? No sé si lo echó No sé qué pasó Y ahora de repente Tiene ¿Quién es el que está? Rodrigo Morán Rodrigo Morán Con Funes Boxing Ah, con Furia Boxing Funes Funes Boxing ¿Dónde estaba? Trabajaban con Tello Con Tello Sí, sí, sí No era una empresa promotora Era un gimnasio Con muchos boxeadores ¿No te suena? Veo incoherente Que Arano Que era un promotor Más hecho Y con cierta trayectoria Con trayectoria Mejor dicho Le hayan cerrado las puertas Y de repente Traen a uno Que no tenía mucha trayectoria No es que lo fueron a buscar Evidentemente Le abrió la fuerza No, de hecho Esto ya se estaba barajando Ya Alguien en la fecha FAP Dijo que posiblemente Iba a empezar a tener Voce de televisión De un Direct TV Que tenían un arreglo Tengo muchas suspicacias Sobre eso No sé si va a haber tiempo Ahora Arano Box arregló con Space Se revitaliza a nivel nacional El ciclo de combate Space Con dos muy buenas peleas Por lo menos la segunda Pintalindo Entre Micaela Luján Y Carla Merino Arrancaron muy bien Con el Profe Segura Con Juan Leal Un empate Un empate Un polémico Parece muchos vieron ganar a Leal Pero bueno Dieron empate Termina este bloque 23.30 Se viene el a hierro corto A continuación ¿Qué le parece? Sí, sí, sí Pero tenemos muchos mensajes de oyentes Así que A ver, bueno Vamos a tratar de meterlo en esta tanda Y luego viene Nigrelli con su columna Sin radio Todo el boxeo En un solo rincón La gráfica y voz Nuestras voces Y la tuya En el mismo aire Nos hablamos Nos escuchamos Nos entendemos La gráfica y voz Un sonido Nuestro sonido ¿Escuchaste algo interesante en la radio Y lo querés guardar? Entra a RadioCut.fm Escuchalo Recortalo Compartilo RadioCut.fm Una manera diferente de escuchar radio Citrajo Cava El sindicato de los trabajadores Y las trabajadoras del Poder Judicial De la Ciudad de Buenos Aires Siempre defendiendo derechos de los judiciales Citrajo Cava Frutas y verduras agroecológicas Y productos cooperativos de almacén A un precio justo Los encontrás en los almacenes de la Unión de Trabajadores Y Trabajadoras de la Tierra O hace tu pedido En algunos de nuestros nodos de consumo comunitario En el centro de la Unión de Trabajadores Y recibilos en tu barrio Frutas y verduras Libres de agrotóxicos Búscanos en redes sociales Como Almacén UTT Unión de Trabajadores Y Trabajadoras de la Tierra Comprá justo Comé sano Subside Junto a las y los trabajadores de televisión El Sindicato de las Nuevas Tecnologías La Buena Lectura Ilumina Historia de Artigas y la Independencia Argentina Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur Del Padre de los Pobres De Eduardo Ascuya Meguino Ediciones SICUS Libros para una cultura de la integración SICUS.org.ar La gráfica F en 89.3 Suena la comunicación popular Estás escuchando Planeta Boxing Radio Donde el boxeo vive Segundos afuera Sexto round Buenas noches Amigos de Planeta Boxing Radio Colegas Felicidades En esta nueva temporada periodística Que están iniciando Bueno Uno Tuvo la oportunidad De ver el combate El sábado Y Realmente Lemo Fue despujado De una victoria Legítima Para la cual Trabajo más Busco más Presionó El que mayor Cantidad de golpes Tiró Pero El oficio La falta de experiencia Del bonaerense Le jugaron en contra Además teniendo en cuenta De que El negocio Es de los estadounidenses Y no se lo iban A brindar A Lemo Por lo cual Para llevarse un triunfo Una victoria Lemo Tenía que Noquear Y no lo pudo hacer Veremos Si tiene alguna Nueva oportunidad No sabemos Cuanto más Puede dar Más allá De lo que dio El fin de semana Pasado Un abrazo Grande Daniel Gutiérrez De Chilecito Según los afuera Y a puño limpio Éxitos Muchos muchachos Y los sabios Que conducen El boxeo No clasificaron A nadie Para los Juegos Olímpicos Bravo Muy buena gestión La verdad Que había que darle Un aplauso Medalla y beso A los que lograron eso Y espero que No se den vuelta Ni se dejen corromper Como a mi amigo Nigrelli Les mando Un abrazo grande Hola gente De la venta Golsi Que bueno Que volvieron La verdad Que me pone muy contento Lo estaba esperando Acá Les habla Pepa De Cucha Cucha Chacabuco Por otro lado Quería opinar Del fin de semana La verdad Que Muy contento Estoy Fue un robo A mano armada Siempre Que van los jugadores Argentinos A Estados Unidos Le están robando Yo no se que pasa Con los organizadores O las federaciones A ver muchachos Que dicen Vos Nigrelli Si tenés un poco De huevito Decir Como son las cosas Un saludo Pepa De Cucha Cucha Chacabuco Bienvenido Muchachos De Planeta Boxing Se los esperaba Como andan Acá Un fiel oyente Diego de Saavedra Que dicen Muchachos Van a poder arrancar Con todo Como lo robaron A Lemo Que peleón De Tito Lemo Que desastre Ese robo Sin palabras Sin palabras El que no anda bien Es Gauto Que la verdad Que me parece Un excelente boxeador Pero Las últimas dos peleas Se presentó Como si fuese Otro boxeador Al que él Siempre supo ser Siempre Siempre con características De un cardio Imparable De manejar A distancia Entrar Salir Justamente aprovechando Su cardio Moviendo mucho Las piernas Y No sé si cambió De entrenador O la verdad Que ustedes Le dirán Pero Las últimas dos peleas Dejó mucho que desear Y está como Desconocido Abrazo grande De gente Nuevamente Gracias a todos Y el reiterado Pedido Que sean más cortitos Los mensajes Pero bueno Valoramos muchísimo La opinión De todos Y gracias por estar En esta vuelta De Planeta Boxing Radio Temporada 3 Y ahora sí Señoras y señores Les prometo Que este A hierro corto Es un directo Al mentón Como bien lo dijo Emilio Bianco Fuera de micrófono Y ya que él Quiere imponer Los nombres De sus dos columnas Que hacía En el diario popular Aquí tenemos El momento De Gustavo Nigrelli Fiel a su estilo Gustavo Nigrelli Analiza las polémicas Del fin de semana A hierro corto Crisis Titule esta columna Pero no sé Por qué después De ponerlo Me pareció reiterativo No lo puse Antes en el año pasado Me parece Porque es como que Siempre estamos rondando Sobre lo mismo Me voy a referir Concretamente A lo que pasó En el último fin de semana Que parece como que Se confabuló todo Para demostrar Que estamos En crisis En el boxeo profesional En el boxeo amateur En lo internacional Y en lo nacional Y empezamos por lo Internacional Que es lo que estamos Hablando todos Donde yo Donde yo lo tomo Más Como con sonrita Irónica Antes que con enojo Para Como mejor respuesta Para definir estos fallos Insólitos Como el de Lemos Pero donde no me voy a referir Tanto al fallo Sino que primero La actuación del árbitro Que ya dije algo Raúl Caix Jr Y le pregunto A todos Primero es una pregunta Retórica Si Caix Jr Es un corrupto O un inepto Y voy a hacer Un análisis Yo más ligero En primer lugar Lo escribí en la columna Esta que gracias Que me elogió Acá el colega Emilio Y Marcelo también Caix Jr Le marcó exactamente Las tres únicas infracciones Que hizo Lemos En toda la pelea Una fue un golpe Bajo milimétrico Que apenitas bajó El borde inferior Del cinturón Pero fue bajo Y tipo Como si fuera en un bar Se lo marcó Y se lo señaló Y lo advirtió Después Un golpe en el glúteo Que también Normalmente No se suele decir nada Porque son golpes Intrascendentes Pero se lo marcó Y después Un codazo Que no llegó a destino Que solamente No es que me hago tirarlo Quedó cerca de la cara De Hitchin Pero el tipo agarró Lo frenó Y dijo Ojo con el codo No me le va a pegar Entonces Yo digo Este tipo Es un crack La verdad Ve todo Tiene las antenas paradas Después Hitchin Hizo 800 infracciones Agarró toda la pelea Pero en situaciones En donde estaba él En peligro Para justamente Perder por knockout O caer Y el árbitro No le dijo Una sola palabra Entonces Yo pregunto Si es crack Para determinar Pequeñas infracciones No es tan crack Para determinar Cosas groseras Que todo el mundo ve Que todo el mundo ve Aún estando en la tribuna O a kilómetro de distancia Entonces Obviamente Que esa pregunta Se responde sola Raúl Caíz Es un gran juez Que tuvo Una desafortunada actuación Por alguna razón O le pagaron O le amenazaron A la familia O está en el negocio O algo que tenga que ver Con eso Que venga acá Después a decirme Que no Raúl Caíz Y le muestro el video Los jueces Los jueces premiaron A un tipo Que corrió Toda la pelea Que agarró Toda la pelea Que escapó Que contragolpeó Y que solamente Mostró técnica En tres o cuatro rounds Nada más Nada más Y al que atacó Todo el tiempo Que fue Tito Lemus Que estuvo Pegó más cantidad de golpes Que lo tuvo sentido Tres veces O cuatro quizás En todo el combate Y no más Porque justamente No se lo permitió Hinching agarrando A ese lo castigaron Me pregunto yo ¿Cómo puede ser Que todos estemos diciendo Siempre repitiendo Que en Estados Unidos Se premia El que va para adelante Es de que nací Estamos repitiendo eso Y lo seguimos repitiendo Nosotros por ahí Aunque voxemos bien Pero si no vas para adelante Y si no vas a buscar la pelea Te la dan perdida Y ahora Entonces no quiero escuchar Nunca más Que me digan esto Para que justamente Nos pongamos de acuerdo Cuál es el criterio Que nos van a aplicar Eso es en el plano internacional Crisis total De honestidad Y de sensatez O de aplicación De las reglas O de idoneidad Segunda cosa En el plano local Nosotros perdimos En un fin de semana Tipos que estaban Preparados para ser Campeones mundiales Aparte de Lemos Como Gauto Y como Melian Gauto hubiera tenido Que ser campeón mundial Si no hubiera existido La pandemia Porque ya tenía La pelea abrochada Para el 3 de abril Que se cayó Justamente porque vino Esta situación Él se fue Se fue mentalmente Se fue de peso Se fue de su promotor OR Promotion Que acá lo voy a defender Porque justamente OR O sea Rivero Y su equipo Lo pusieron número uno En un ranking Para pelear contra Un nadie Que lo habían puesto En el ranking Último de casualidad Para que gane Gauto Y sea campeón mundial Hoy se fue Después de ese momento Se fue Se fue con el chino Maidana Perdió por knockout Él con un filipino Y ahora es lo que es Lo despojo Lo que pudo ser Lo que queda él No era el plan Este de Gauto En este momento No era el plan Pelear contra un campeón mundial No era el plan Recuperarse de una derrota Cuando él tendría Que estar siendo Campeón mundial En este momento Fue a buscar la guita O fue a recuperarse Y se vino sin nada Y Melian lo mismo Melian Rivero Lo agarró Cuando venía perdiendo Lo puso en el lunapar Lo hizo figura Y estando peleando Lo puso un poquito arriba Y de repente En el mejor momento Cuando estaba por pegar el salto Se le fue a Rivero Se fue a solo A pelear a que lo robaran en México ¿Se habrá traído una buena bolsa? Bárbara, perfecto Vamos al plano Del amateurismo El plano local El plano internacional El plano local No tenemos práctica En plaza olímpica Estamos por pelear En un preolímpico Que es el último Que se va a dar Que se va a hacer ¿Dónde? Cabeza En Tailandia En Tailandia Vamos a ir a pelear Contra los mejores No vamos a tener Prácticamente Contra lo que queda De los mejores Contra lo que queda Pero ojo Que quedan los mejores Porque clasificaron Muy poquitos Hasta este momento Y también Como me explicaban algunos A veces no va al primero En el primer preolímpico No va al mejor Al primer preolímpico Lo dejan para el segundo Para que pueda ganar Más fácil Entonces ahora Tienes que romperte La cabeza Contra eso Pero bueno Independientemente Que no hay Apoyo político Ni económico En este momento En la FAO También le quiero Como es este Contestar Cuando tengamos más tiempo A Nemo Que Como quizás Desconoce la interna Piensa que el problema Es que es un mal manejo No Hay un montón de cosas Que pasaron en este tiempo Que ahora yo me enteré Y cuando podamos La vamos a decir Pero lo peor de todo Es que en el plano internacional Salió Sulaiman a cuestionar Que en los próximos Juegos olímpicos Puede no haber boxeo Porque justamente El COI bajó A la AIVA Le prohibió Que haga el boxeo Que los últimos El último juego olímpico Y este que viene Lo va a dirigir Un grupito Que también se desprendió Del COI Que se llama World Boxing Que la está manejando Si Zapo decime No De la AIVA Se desprendió Son ex miembros De la AIVA Yo que dije Claro De la AIVA Perdón O de la AIVA Que se desprendieron Pero lo está manejando El COI El COI es el que puso Personas Para que puedan Manejar Dentro del COI Como si fuera Un ala del COI El boxeo Con gente Que estaba en la AIVA Con gente Que estaba en la AIVA Pero ese grupo De trabajo Se llama World Boxing Ahora Si no se consigue Estructurar Un nuevo Un equipo Como era antes La AIVA Un nuevo organismo Un nuevo organismo Directamente Según Suleimán Lo sacan De los Juegos Olímpicos Del 28 Y se postuló Él Subrepticiamente Como para que sea El consejo El que apañe A ese grupo De tarea Amateur Avisar Comentando Que en su momento Ellos crearon Su organismo Amateur Cuando tuvieron Dificultades Con el chino Wu En su momento Y hablando De que hicieron Un gran trabajo En Argentina No hicieron nada Porque yo digo Suleimán Venís vos A de repente Criticar Lo que hace El boxeo amatero Lo que hace la AIVA Avisando que justamente El profesionalismo No puede intervenir Con el amateurismo Porque hay peligro De que los Cuestionando que la AIVA Quiso hacer un negocio ¿Qué tiene de malo Que quiera hacer un negocio Con los profesionales? ¿Qué tiene de malo Que quiera ser promotor O que quiera ser manager? Él lo que siempre buscó Es salir de la competencia Con la AIVA Porque se siente Como que la AIVA Le está invadiendo el negocio Lo único Vos agarrás la nota Que escribió Suleimán La podés Párrafo a párrafo Refutar Párrafo a párrafo Es muy larga justamente No lo quiero hacer En este momento Pero cuando tengamos Más tiempo lo vamos a hacer Que él lo que está pidiendo Es el negocio para él Y ni él Ni ninguno De los otros organismos Con lo mal Que manejan lo suyo Tienen todos el culo sucio Como para poder postularse Para hacer esto Que lo único que necesita No es el negocio Ni nada por el estilo Es transparencia Es poder poner las cosas En orden Que los combates Sean más atractivos Que haya un poquito más De rating Y que haya mejores Árbitros O fallos Para todos Eso es en definitiva Todo lo que está En este momento En crisis Y lo último Que quiero decir Recalcar Es que no quiero escuchar más Que me digan Que el boxeo En Estados Unidos Se premia A los que van para adelante Porque eso significa No solamente una mentira Sino que no escucharon Esta columna Segundos afuera Último round Hola Buenas noches Queridos amigos De Planeta Les habla Enrique De acá de Banfield Y bueno Con una indignación terrible Por lo que pasó Con el eléctrico Allá en Las Vegas La verdad que le hemos No sé A veces me pongo a pensar Si sirve Entrenarse tanto Prepararse Tener tantas ilusiones Y después Vas a Las Vegas Un lugar que No sé Creo que los boxeadores Argentinos Ya tendrían que Evitarlo directamente Creo que allá Hay unas tarjetas Que ya están impresas 115, 113 Son famosas Esas tarjetas En Las Vegas Por supuesto Siempre a favor del local No importa Como se dé la pelea Más allá De esa De esa tarjeta Bueno La tercera La de 117 111 Que fue Una real vergüenza Yo propongo Que los argentinos No viajen más A Las Vegas Salvo que quieran Ganar una buena Bolsa de dinero Pero para eso No hace falta Entrenarse Ni nada Porque la verdad Tanto tiempo De preparación Para que pase esto Es vergonzoso Nada más Quería expresar Este descontento Un saludo Para todos Inclusive Para Nigrelli Que Aunque bueno Parece que se dio vuelta Ahora con el tema De su color política Por lo menos Esperemos que Siga siendo crítico Como lo es hasta ahora En el tema Del boxeo Un cariño grande Muchachos Los escucho siempre Bueno Mucha indignación Por supuesto Con todo lo que pasó En Las Vegas Sobre todo El fallo De Leemos ante Hackchins Le digo Hackchins Porque lo rebautizaron así Al boxeador estadounidense Hack Hack quiere decir Abrazo En inglés Por eso lo rebautizaron Vamos a hablar Del tema Del amaturismo Del equipo argentino Que tiene Nuevo jefe De directores técnicos Que es el huracán Omar Andrés Narváez Y yo voy a tirar Una pregunta Que va linkeada A lo que pasó Con Lemos Porque Mucha gente En redes sociales Se manifestó Triste Ofuscada Y La mayor parte De los comentarios Decían Dan ganas De no ver más boxeo Fallos como estos Le quitan las ganas A la gente De ver el boxeo O como yo pienso Es todo lo contrario Porque después Volvemos a ver boxeo Y yo creo que es para ver Si algún día Un pibe Se convierte en héroe Como le diría Mascherano A Chiquito Romero Y sale airoso Ante tanto Desaguisado En contra Para mí Es eso Pero es una pregunta Que podemos analizar En otro momento Bueno Andrés O Nigrelli ¿Quién tiene la data Del boxeo amateur argentino? Tengo mucha data Muchísima data Pero vamos a resumirla Primero Sí Narváez Es el jefe de equipo Nieva Fabricio Nieva ¿A qué se debe el cambio Gustavito? El cambio se debe En primer lugar Estaba hablado Porque después De un periodo olímpico De cuatro años Donde no se lograron Los resultados pensados O deseados Quizás no por culpa Del cuerpo técnico Sino por culpa De los malos fallos En muchos casos Pero ya Fabricio Tenía pensado Dar un No un paso al costado Pero Bajar un poco La exposición Y que sea Narváez Y que sea Narváez El que tome La aposta Pero aparte De eso Sucedió algo Que nadie sabe Que el papá De Fabricio Nieva Y de Santiago Nieva Que está afuera No me acuerdo En la India En la India En la India Bueno El 23 de marzo Primero tenía problemas Cardíacos Se hizo dos operaciones Fabricio quiso Que venga a Buenos Aires A instalarse El padre no quiso Y el 23 de marzo Entraron ladrones A la casa Los desvalijaron Aparte de llevarse El auto Los documentos Y el celular Lo acuchillaron Y lo mataron Al papá De Fabricio Nieva Por lo tanto Después vino Santiago Para acá Se quedó Durante unos días Ahí Porque justo Lo agarró El fin de semana Largo Fabricio se vino Para acá Santiago se quedó ahí Habló con la policía Porque tuvo que dar parte Hasta que le entregaran El cuerpo Y todo eso Declarar ante el fiscal Y demás Porque fue un acto De sangre de violencia Y bueno Obviamente Que por más que quisiera Fabricio Nieva No tiene la cabeza Puesta En agarrar Todo ese peso De un equipo Olímpico Más cuando estamos Justo al borde Así que fue En Armades De conductor principal Y el resto quedó así Con el pampeano Barrieta Con Castrito Con Castrito Vitor Hugo Castro Y Fabricio sigue siendo Partido Fabricio sigue siendo Obviamente Está como en segundo Como jefe Y su jefe Digamos Y también Cacharro Daniel Cacharro González Como la parte De los cadetes Juveniles Y juveniles Y para dar cursos De instructores De directores técnicos Así que Eso es el problema principal No tenemos Juegos de Evita La Secretaría de Deporte O sea Está apoyando el ENAR A todos A todos No la Secretaría de Deporte Le debe todavía Las becas a los chicos Que tendrían que pagarlas En febrero Y todavía Creo que las pagaron En marzo Ahora En marzo Termina Ciclo Olímpico No se sabe Si lo van a reactivar De las becas Las becas No se sabe No hay apoyo Le retiraron apoyo A otros torneos Que se estaban haciendo Se consiguió Que en los torneos No me acuerdo Si era Uno de mayores O alguno de los Torneos Que se estaban pensados Ahora no me acuerdo Cual de todos Se hizo en Chaco O sea Se va a hacer en Chaco Se va a hacer en Chaco Chaco agarró la aposta Y se consiguió Un acuerdo con Brito Esto lo deberás saber vos Que habéis hecho Con River Play Para hacer tres fechas De boxeo promocional En la FAO Y tres fechas En la cancha de River Para que Se va a mudar El boxeo promocional A la cancha de River Tres fechas Tres fechas en la FAO Y tres fechas en la cancha de River Se rubricó el acuerdo Se oficializó No es en la cancha Es en el club En el microestadio Que queda dentro De la cancha de River Y la contraprestación Es para que River Esto es una novedad Si, si, si Remodele el estadio de la FAO Acondicione un poco Esa fue la contraprestación El mes que viene Se hace el primer evento en River Exactamente En abril En mayo En mayo Y ahora No, el último es en la FAO El 26 de abril Me dieron las fechas Las tengo anotadas ahí Pero no me las acuerdo En mayo va en River ¿Quién financia Contando lo que estás contando La preparación de Argentina En Brasil Este tope Ya viajaron Justamente ayer Estuvieron una semana Concentrados en el Senar Se viajó ayer Creo nueve Hoy que es diez Esto es un apoyo oficial Si, 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 si El ENAR Para que vaya Un equipo Tres hombres y tres mujeres A hacer un tope Con Brasil Que van a estar Hasta fin de mes Y después de ahí Va a salir Los tres candidatos Que todavía no está cerrado ¿Quiénes son? Para ir con Narváez A los Juegos Olímpicos O sea Perdón Al Preolímpico Al Preolímpico Perdón Que estaba En Tailandia Si clasifica alguno Ahí se verá Pero ese Es decir que van a ir tres No van a ir seis De ahí van a ser Tres van a ir A ver Tres van a ir al Preolímpico Pero a los topes Fueron tres hombres Y tres mujeres Que tengo los nombres Una es Milagros Herrera Herrera Otra es Sofía Robles Florencia López Sofía Robles Y de los varones Es El Salteño Que está en Mendoza Ramón Quiroga Ramón Quiroga Luciano Maya No Luciano Maya Y Buonarrigo No Buonarrigo no El otro me lo dieron No me acuerdo Me falla la memoria Bueno A Tailandia van tres Si a Tailandia O sea que hay tres chances Nada más De clasificar A Juegos Olímpicos Exactamente Hay grandes riesgos Que sea la primera vez En la historia Que Argentina no concurra Con un boxeador Exactamente Y como está eso Atado a que justamente Sin resultado Vos no podés tener Apoyo Gubernamental En la Secretaría de Deportes Y en el ARC Van a supuestamente Restringir más Cada vez más El presupuesto Y eso Es una cosa Es un huevo Como es un círculo vicioso Interminable Donde no tenés resultado No tenés apoyo No tenés apoyo No tenés resultado Así que Estamos viendo Yo digo Tenemos que ir Por iniciativas privadas O por provincias O gobiernos Que sean Pero no hay contexto Para iniciativas privadas Brasil Tiene apoyo privado Y fijate vos Va a ir con equipo Completo a París Pero Apoyo privado Apoyo privado Y nosotros Y también tiene Apoyo gubernamental Y Argentina Hasta ahora Hasta ahora No teníamos Porque nuestros gobiernos Anteriores No la fomentaban Quizás ahora Cambia la historia Y si no Usar las provincias Que quedan todavía Con el color político Anterior Yo tengo una versión Sobre eso Yo tengo una versión Sobre eso A ver Dígala Yo tengo muchas versiones Pero estoy estirando Hasta ahora Es información Pero obviamente El tiempo Con el tiempo Se va a corroborar Yo no lo puedo aseverar Porque quien me lo dice Es así Yo le digo No Pero esperá Falta averiguar Hay que ir a las fuentes Hay gente que está interesada En poder fortalecer El boxeo de materia argentino Para después A futuro Obvio Tener su propio beneficio Obviamente Es que no cabe otra En este momento Nosotros tenemos No corresponde decir Quienes son Por una cuestión De que sería denunciar Y no hay pruebas Para eso Hay cosas que no son No son información Sino son percepciones personales No, esto es información Esto es información Bueno Pero la información Hay que ayudarla con Documentos que certifiquen Lo que se dice Pero bueno Cuando alguien te cuenta algo Y te pide reserva Vos no podés No, claro Denunciarlo Porque justamente Es la confianza Que alguien deposita en uno Yo tengo alguna Que otra información Y alguna que otra Percepción de olfato Yo entiendo Cómo va a terminar la cosa Sé O imagino Mejor dicho Cómo va a ser de acá A unos años Qué es lo que va a pasar Qué es lo que tiene que pasar Como para que esto se estructure Se reestructure De una vez por todas Y tiene que ser Un formato totalmente Distinto al que puso Bisbal Cuando él asumió En otro país Con otro gobierno Con otro contexto Ahora cambió también la cosa Y nosotros Primero necesitamos Dejarnos de joder Con el tema de que Hoy no La plata en el amateurismo No Mirá Todo el mundo Se financia con plata Y hoy día Y hoy día Las grandes potencias Son todos países capitalistas Muy poquitos Son los que Porque aparte son poderosos Como Estado Como China por ejemplo Que tienen un apoyo Gubernamental de ese lado Pero China Nada más Lo demás son todos Te pones a ver Y son todos capitalistas Y nosotros Estamos todavía En las antípodas Pensando como era El rugby integral En su momento Que no eran Amateria Era profesional Cuando los hicieron Todavía está la disyuntiva Sí, pero los Pumas Son profesionales Y donde pusieron la guita Ahora están arriba De todo Así que bueno Eso es lo que va a terminar Pasando en el boxeo argentino Lo que tiene que pasar Si tiene que apoyar El diablo Lo veremos nosotros Sí, sí, sí Tenés que aliarte Con el diablo Aunque sea por dos años Está bien, está bien Bueno El panorama entonces Del nuevo rumbo Que está tratando De lograr La selección argentina De boxeo Y ojalá que esos tres Que vayan a Talienda Por lo menos consigan una De las plazas Que merece el boxeo Argentino por historia Para mí Vale, dos mujeres Y un hombre Ajá Para mí Si me pones Y el hombre Es Ramón Quiroga Sí, el hombre Es Ramón Quiroga Y después hay Otras dos chicas Que Luciano Maya Es bueno Pero todavía le falta Un golpe de horno Claro, por eso Para mí Florencia La Vespa López La Vespa López Y la Golosquina Y la Golosquina Qué sé yo Sí, bueno Vamos a ver Está por verse Y ojalá que Argentina Tenga un representante Al menos Santos Me voy a Poner En los varones Dejo a las mujeres De costado No, porque tenga Problemas Ninguno Tuvo siete campeones Olímpicos El boxeo ¿Está bien? Sí De oro, sí Muy bien Esta vez Sería la primera vez Si no clasifica Uno de los varones Que Argentina No lleva No lleva boxeadores A un juego olímpico Algo está pasando Obvio 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 Se murió Bisbal Eso es lo que está pasando Sí Y Iba de copiloto Con todo lo que eso Tiene que ver Lo bueno y lo malo Iba de copiloto Romeo Y bueno Ahí empezó la cosa Bueno, información del estribo El sábado En Galvez Santa Fe Porta y César Va a pelear Tobías Reyes Por el sudamericano Mosca Frente a Sixto Pérez De Rosario Un chico que viene de noquear A Leandro Blanc En Punta del Este Y también hay un choque De ex campeonas del mundo Victoria Augustos Va a defender el título Argentino Superpluma Ante Soledad Matice Ya dijimos Pelea Brenda Perdón Karen Carabajal En Manchester Inglaterra Por el campeonato mundial OMB De peso ligero Vacante Frente a la local Invicta Rianon Dixon Buena chance Para la burbuja Que entrena el club Defensoras de la Boca Y representa también Al Almagro Boxing Club 9-0 con un knockout Tiene la británica Es la favorita Pero tiene chances Karen Necesita a Argentina Otro campeonato del mundo Como el agua Hay revanchas Todavía ¿No? Las que fueron robadas Digamos La Celestia Alaniz Alaniz va a pelear el 27 de abril Por eso En Carson California No En California Pero no me acuerdo ahora No Fresno Fresno En la casa En la casa En el patio De Marlene Esparza La otra chiquita Que también Leonel Ayudica No, todavía no Sigue esperando la chance Bueno ¿Cómo la pasó Santos? De maravilla Muy feliz De estar con ustedes Y bueno Aportar lo que yo viví Y aprender Lo que están viviendo ustedes Porque siempre aprendo Todos aprendemos Santito Nosotros aprendimos mucho De vos Del Rengo Veren Fueron nuestros maestros Fueron los que nos guiaron Los que nos inculcaron valores Yo me acuerdo mucho Del Rengo Lo tengo siempre presente Sí, sí Y este Bueno Acá estamos los frutos Valores que cada vez están Más en decadencia Exactamente Yo soy fanático De hierro corto Gracias Santito Emilio El gusto de siempre Sí, un gusto Un placer hoy Un placer especial Por la presencia de Hernán Realmente Vuelvo dijiste muy bien Marcelo Un prócer del periodismo Yo iba A ver Yo no hay tiempo Iba a comentar algo Del famoso tema Iva Coy Guarda que no está dicha La última palabra No hay tiempo Para hablarlo Y a ver Justamente el Coy Creo que está muy próximo A un FIFA game Pero Ajá Lo hablamos En otro programa Pero respetemos Lo hablamos en otro programa Porque ahora no hay tiempo Pero da para mucho más Pero tenemos un montón de cosas Cómo abrió el abanico Gustavo en su columna Bueno Quedó en el tintero El tema del boxeador transgénero Que el otro día Perdió por no cabo en 21 segundos Pero que venía invicto Tenía tres peleas antes Y había ganado Pat Manuel Se llamaba Patricia Manuel Ese es el nombre natal Pero bueno Quedará para otra vez Zapo Hasta el miércoles Gracias como siempre Un placer Pasó un minuto De la cero Ya estamos en el jueves 11 Nigrelli Nos reencontramos pronto Cumplimos Cumplimos con el tiempo Cumplimos con todo Nosotros nos entregan tarde también Y así todos hacemos malabares Gracias a todos Nos vemos el miércoles Gracias a todos Especialmente a los oyentes Que bancaron esta vuelta Que llenaron La casilla de mensajes No pudimos ponerlos al aire a todos Pero valoramos muchísimo Que estén del otro lado Hasta el miércoles que viene Gracias Gracias